Hoy te voy a contar sobre el aceite esencial de limón. Todos nuestros aceites esenciales son 100% puros, de calidad farmacéutica y están aprobados por la ANMAP en Argentina. En el caso del limón, es uno de los aromas que se suele utilizar en los conductos de ventilación de las fábricas para disminuir los errores humanos al máximo. Es por esto que sirve para la concentración y la memoria. Podemos utilizarlo en los niños cuando estén estudiando, en adultos cuando estén haciendo tareas, un trabajo, estén estudiando, o inclusive en adultos mayores, si están con algún caso de demencia senil, colocarles un poquito para realizar tareas de memoria, ejercicios, juegos y estimular mejor esa concentración. El aceite de limón también es el aroma que se suele utilizar en los productos de limpieza de la cocina para limpiar superficies. Es por esto que podemos colocar una pequeña cantidad en un trapo y podemos limpiar que nos va a ayudar a desengrasar. Como su buena acción desengrasante, también lo podemos utilizar para regular la oleosidad del cuero cabelludo. En este caso, siempre tener cuidado de que, al ser una zona sensible, puede llegar a provocarnos una reacción. Siempre realizar el testeo en la cara interna del antebrazo para asegurarnos de que no seamos alérgicos o de que el producto puro no sea muy fuerte para nuestra piel. Como todos los aceites, lo podemos colocar en un hornillo o difusor, en un pañuelo, en un collar de aromaterapia. Lo podemos aplicar puro sobre la piel también. En frente, sienes, detrás de los lóbulos de las orejas, en la nuca, en la palma de la mano, en las muñecas, en la planta de los pies. Recordemos siempre utilizar primero lo que haya sobrado en la tapa. Si no, podemos colocar el dedo, lo que haya quedado en la superficie. Y en el caso de que no haya ninguna de las dos opciones, colocamos el dedo, invertimos el producto y con una gotita es más que suficiente. Recordemos que los cítricos son aceites fotosensibles. Esto quiere decir que, estando en contacto con el sol, pueden producir manchas. Para tener cuidado y no colocarlo en zonas que puedan estar expuestas. Si vamos a salir a la calle, por ejemplo, a la frente. En ese caso, preferible colocarlo detrás de los lóbulos de las orejas, en la nuca, si nos tapa el pelo o el cuello de lo que tengamos puesto. Y si no, aplicar en las muñecas, en la planta de los pies o utilizarlo de otra manera, en un collar, podemos utilizarlo en un pañuelo. Buscar alternativas. También es un aroma que es muy útil para los niños cuando estén enojados, porque es un aroma feliz, un cítrico, ¿sí? Y es muy bueno también para tratar temas con la celulitis, en conjunto con nuestra shaping, porque nos va a ayudar a mejorar ese tratamiento, a potenciarlo. Así que cuando tengamos problemas, en general de desconcentración de memoria, o queramos tener un mejor día, si estamos atorados en el tráfico, o bueno, estamos enojados por algún motivo, el aceite esencial de limón es un excelente aliado para tener un día más alegre y estar más tranquilos.